Voy a reír, voy a bailar, voy a vivir ya casi triunfará Voy a reír, voy a bolsar, voy a vivir ya casi triunfará Voy a ferir, voy a plumbiar, voy a vivir ya casi triunfará Voy a reír, voy a bolsar, voy a vivir ya casi triunfará Todos estamos contentos, porque tendremos el cambio Viviana si es bien honesta, ella será la alcaldesa Y votaré, porque es capaz, honesta y decidida Viviana Y votaré, porque es capaz, honesta y decidida Viviana Voy a reír, voy a bailar, voy a vivir ya casi triunfará Voy a reír, voy a bolsar, voy a vivir ya casi triunfará Y guayacil bien contento, porque viviana monilla Junto al gobierno central, trabajaré el municipio Porque vendrán, pero a montón, obras y obras a Guayaquil Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, voy a vivir ya casi triunfará Voy a reír, voy a bolsar, voy a vivir ya casi triunfará ¡Viva el triunfo de Viviana! ¡Pueblo, baila y goza por el triunfo de Viviana! ¡Viva nuestra alcaldesa! ¡Viva nuestra alcaldesa! ¿Viva nuestra alcaldesa? por que viviana si va a ganar Voy a reír, voy a bailar Por que viviana si va a ganar ¡Viva nuestra alcaldesa! Usted vive acá, si va a cantar Nuestro presidente, junto al alcaldés Luchará por más obras para Guayaquil Viva Alianza País y la lista 35 Voy a venir, voy a bailar Voy a vivir acá, si va a cantar Voy a reír, voy a votar Voy a vivir acá, si va a cantar En una ciudad que no tiene áreas verdes No tenemos espacios, no tienen canchas Aquí los jóvenes, yo les pregunto ¿Tienen canchas deportivas cerca? ¿Tienen parques para poder disfrutar cerca? Eso se llama inequidad Eso sí, injusticia social ¿Qué esperamos con una alcaldía social cristiana? Ya sabemos qué esperamos Más exclusión, más inequidad Más injusticia social Sí, probablemente más Guayaquil Pero Guayaquil no vive la gente ¿Qué esperamos con una alcaldía de la revolución ciudadana? Esperamos convertir a Guayaquil En una ciudad de vancuario En una ciudad turística Hasta el último rincón de la urbe Esperamos generar oportunidades Trabajo Una ciudad fortalecida desde los barrios Desde la comunidad Esperamos que Guayaquil se convierta En esa ciudad Que todos y que todas merecemos De lo que imaginas